La concepción de Fern es un tanto interesante ya que de por sí él surgió cuando la espada maldita de hierba se fusionó con la espada final, es la fusión de la criatura que vivía dentro de la espada de hierba con la esencia en miniatura que vivía dentro de la otra espada. Tan pronto como vino al mundo, tenía la absoluta certeza de que era el fin, ya que poseía todos los recuerdos del mismo y sentía que había vivido toda la vida hasta ese instante. Es comprensible que pensara y sintiera que era el fin, porque hasta cierto punto, Reclimente era la esencia del fin que habitaba en él. Sin embargo, todas las personas que Fern creía conocer durante años pasaban todo el tiempo diciendo que él no era el mismo. Obviamente, esto es algo muy difícil de entender y que Reclimente no tenía sentido para él. Incluso Haken no lo reconocía. Y, por supuesto, esto lo dejó muy afectado y resultó en muchos sentimientos negativos, como tristeza, inseguridad, incertidumbre, frustración, entre otros. Si nos ponemos en el lugar de él, es fácil sentir mucha lástima. Imagina si un día simplemente te despiertas y todas las personas que amas ya no te reconocen. Entonces comienzan a repetir que eres un impostor y que no eres Reclimente esa persona, incluso si tienes todos los recuerdos de tu vida y estás seguro de quién eres. Sería algo triste, como mínimo, ¿verdad? Y, por supuesto, esto generó mucho estrés y una gran crisis de identidad que afectó mucho la psicología de Fern en un primer momento, intentó seguir siendo el fin y vivir su vida normalmente. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que algunas cosas no tenían sentido. No podía tocar la flauta como el fin, no podía respirar ni comer sus pasteles favoritos, ya que no podía alimentarse como un ser humano, ya que estaba hecho de hierba. Todo esto era muy confuso, porque de alguna manera era y no era el fin al mismo tiempo. Permíteme intentar explicarte, en el momento en que el demonio de la espada de hierba se fusionó con él para que pudiera liberarse de la espada final y tener un cuerpo físico hecho de hierba, hubo algunos cambios en su personalidad, debido a la influencia de esta criatura, eso en sí mismo hizo que él se convirtiera en otra persona, y algunos de estos cambios que podemos notar son su mayor violencia, destructividad y determinación en comparación con el fin, así como la ausencia de discernimiento, entre lo correcto y lo incorrecto que se puede observar en ciertas situaciones. Por esta razón, él no era exactamente el fin, pero al mismo tiempo seguía siendo la personificación de su esencia y tenía todos sus recuerdos. Técnicamente, esto no lo convertía en el fin. Después de un tiempo, Fern se dio cuenta de que necesitaba intentar ser el mismo, porque, queramos o no, el fin ya existía allí. Si nos detenemos a pensar, él tenía un enorme potencial. Era extremadamente rápido, preciso y letal en combate. Básicamente, podía cambiar de forma para obtener ventajas sobre sus enemigos, transformando su mano en una espada o en un puño con espinas, y acabar con ellos. Lo que quiero decir es que tenía todo lo necesario para ser un héroe querido y lleno de amigos, al igual que el fin. Tenía una gran capacidad para ello y podría haber vivido como una persona increíble, diferente y única. Sin embargo, todo ese potencial se desperdició y se dejó de lado porque él no fue capaz de verlo en sí mismo. No fue capaz de darse cuenta de que era lo suficientemente bueno siendo Fern. Y es precisamente por eso que se siente cada vez más inferior y opacado en comparación con el fin, porque no puede sentirse suficiente. Si no puede ser como otra persona, simplemente no es quien es. Esto, a su vez, genera un sentimiento de odio y envidia, y una gran sensación de injusticia que se apodera de la mente de Fern, confundiendo sus ideas y convenciéndolo de que el fin le ha robado todo lo que le pertenece. Por lo tanto, él ideó un plan completo para mantener al fin atrapado para siempre en una mazmorra y así poder ocupar su lugar sin tener que preocuparse por nada. Verdaderamente creía que era infeliz y que no podía sentirse perteneciente a ningún lugar porque no era el fin. Régalmente creía que el sufrimiento en su vida se basaba en no ser el fin, pero la verdad es que el sufrimiento en su vida se basaba en no ser el mismo. Es muy común querer ser como otras personas, es muy común mirar superficialmente la vida de alguien que ha logrado algo importante, que tiene una personalidad interesante o que tiene amigos y respeto, y querer ser como esa persona porque parece ser feliz, y también querer ser feliz de esa manera. ¿Quiero ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz, pero, ¿acaso idealizar ser alguien como esa persona y descuidar de uno mismo no fue lo que te hizo infeliz en primer lugar? Mira, no sé absolutamente nada sobre tu vida, solo soy otra persona en internet que dice algunas cosas, pero, ¿es verdad que no tienes cualidades? ¿No tienes nada que te haga único, nada de lo que te sientas orgulloso, nada por lo que las personas te hayan elogiado, nada que te diferencie, nada que hayas hecho bien, hagas bien lo que hayas soñado con hacer algún día? Y si tu respuesta es no, te invito a mirar de nuevo, esta vez con un poco menos de enojo hacia ti mismo. Vale la pena ser quien eres, y no necesitas ser alguien más para ser feliz. Después de que Fern logra escapar de la mazmorra, accidentalmente termina matando, entre comillas, al bien, y queda traumatizado por ello. Sin embargo, pronto descubrimos que no murió, en realidad fue transformado por el tío de la golosina y se convirtió en el caballero verde. Creo que ese fue el momento más miserable de la existencia de Fern, ya que comenzó a ser impulsado completamente por el odio y la venganza, creyendo que el fin era el culpable de todas las cosas malas que le habían sucedido. Quería matarlo para demostrarse a sí mismo que era un mejor fin, pero irónicamente eso solo lo haría una persona peor. Después de muchos acontecimientos, Fern se redime de alguna manera y deja de ser maligno, ya que el demonio que habitaba en la espada de hierba es asesinado. Sin embargo, como ese ser le proporcionaba un cuerpo físico, lamentablemente comienza a desintegrarse y morir. Esta escena ya es angustiante, pero se vuelve aún más triste cuando consideramos toda la soledad y el dolor que sintió durante su vida. La mayor parte de la existencia de Fern se resumió a pura soledad. Nadie en el mundo era capaz de entender cómo se sentía, nadie podía aliviar el dolor de no ser quien realmente era. Esa agonía de ser una copia de sí mismo, ese tormento de no tener un propósito o un lugar, y, más que eso, no tener certeza de ser realmente alguien. Al final del día, Fern siempre estaba solo. Entonces, en su último suspiro, Form pronuncia su único y desgarrador deseo, ser plantado en el lugar que alguna vez albergó la casa del árbol. Es como si buscara fundirse con la naturaleza, encontrar su refugio final. Sus ojos reflejan una mezcla de tristeza y esperanza, mientras sus palabras se pierden en el eco del viento melancólico. El acto de plantarlo allí, en ese terreno sagrado, es un último intento de encontrar su lugar en el mundo, de arraigar sus penas y convertirlas en vida. Con cada golpe de la pala, su corazón se acelera, palpita con una mezcla de nostalgia y anhelo. Cada trozo de tierra que lo envuelve es una gota de consuelo, una pizca de esperanza en medio de la desesperación. El árbol que brota de aquel lugar es majestuoso, pero también carga consigo la tristeza que habitaba en el corazón de Fern. Sus hojas susurran canciones de melancolía al viento, como si recordaran los días pasados y los sueños que nunca se cumplieron. Cada rama y cada hoja cuentan una historia de dolor y pérdida, pero también llevan consigo una luz tenue de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra una forma de renacer. Conviendose en un santuario, un refugio para aquellos que buscan consuelo en sus ramas extendidas. Los que pasan cerca sienten la tristeza impregnada en el aire, pero también perciben un atisbo de paz y aceptación. Es como si el espíritu de Fern hubiera encontrado finalmente su descanso, su lugar en el mundo, aunque sea en forma de un majestuoso árbol. Y así, en medio de la tristeza y la belleza, el árbol de Fern se convierte en un recordatorio perene de que, a pesar de las cicatrices y las batallas internas, siempre hay un destello de esperanza y una oportunidad para encontrar la paz interior. En su historia, encontramos la fuerza para enfrentar nuestros propios demonios y encontrar nuestra propia transformación, emprendiendo un viaje hacia la autenticidad y la aceptación de quienes somos realmente.